¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que todo bien, les mando un fuerte abrazo, bienvenidos una vez más a este mi canal. Yo soy César y estoy muy contento que estés de nueva cuenta viendo mis videos y mejor aún porque se trata de un video muy especial para mí. Se trata de probar café 100% tico gracias a mi amigo Marvel Gailé que pues fue el que me mandó directamente desde Alajuela, Costa Rica, pa'l mundo. Y pues me mandó dos sobres muy interesantes, te voy a platicar un poquito la dinámica. Ay, justo se trata de un café un poquito más accesible que otro, te voy a compartir el precio, de hecho lo quiero conocer aquí bien, como que lo leí pero no pensé exactamente, no dimensioné. Son .46 dólares que es este el café Avestruz, es el más accesible económicamente digamos y el otro se llama el Fadiva que es justo este y vale 2.19 dólares 200 gramos. Mucho, vaya mucha diferencia económica entonces vamos a ver qué tal. Este café dice 100% producto tico, ambos son 100% producto tico, así que pues estoy muy emocionado, quédate para que veas la reacción de un mexicano probando café 100% de Costa Rica. Ok amigos vamos a iniciar el proceso del café, la verdad es que no estaba muy preparado, no tengo cafetera. Aquí mi hermana me ayudó para aventarme una mexicanada como decimos nosotros acá, no sé si ustedes digan una costarricenciada o como dirán ustedes. Aquí decimos vamos a hacer una mexicanada justo para arreglar este tema que nos saque del apuro digamos, ¿no? Me comentaron ustedes en Instagram, que por cierto si no me sigues ve rápido a seguirme, arroba cesarlop-bajo, así estoy prácticamente en todas las redes sociales. Ok, vamos a encender el agua en el pato, tengo una pregunta, ¿cómo le dicen ustedes a este artefacto? ¿También le dicen pato o solo acá en México? No sé, es una duda que quiero que me ayuden. Acá abajo comenta cómo le dicen en Costa Rica a este artefacto que nos ayuda pues justo a hervir el agua. 20 minutos después. Que se calienta el agua vamos a hacer un pequeño show para todos ustedes, espero que le den like. Me comentaban que este método creo que se llama chorreado, entonces bueno, como les digo nosotros no tenemos esas herramientas. Aquí mi hermana me apoyó y se aventó con una tela y este ¿cómo se llama? Sedazo, ¿no? Este sedazo, bueno pues se hizo aquí este tema, vamos a poner aquí café y luego justo va a caer aquí, va a servir de filtro y ya le echamos el agua. Creo que así es más o menos. Ahora no sé si el tema del azúcar esté casi prácticamente prohibido por ustedes o qué pedo, pero espero que no esté muy fuerte porque en realidad no me gusta el café muy fuerte. Pero lo voy a probar, lo voy a probar, sí, sí. Creo que sería bueno ponerle tantita azúcar, espero no se me ofendan, pero solamente va a ser para degustar mejor el café, ¿no? Ya, ya estoy muy emocionado la verdad. Aparte aquí les voy a dar, todo mi público conocedor, les voy a dar café 100% tico, muchas gracias de verdad mi amigo Marlo El Gailey, que pues realmente fue el que me echó la mano y me lo mandó por correos de Costa Rica, que duró tres semanas el viaje. Luego les platico en otro video una bronca que tuve, uh, Dios mío, con DHL, no, de verdad, fue un tema, pero ya, en otro video se los platico. Ok, esto ya está caliente, ¿no? Sí, creo que ya. ¿Cuál primero, amigos? ¿Cómo ven si primero el avestruz, yo creo, no? Que es el café más accesible. Dice aquí, calidad garantizada. Si no, le devolvemos su dinero. Ah, bueno, pues ya iré yo personalmente en caso dado. Pero estoy confiado que sí es, me va a gustar mucho. Y sí, sí les piden aroma, a pesar de que no los he abierto. Vamos a abrirlo para ustedes. Y pues se ve más fresón el empaque, ¿no? Más... Más... De lana, digamos. Ok. Me emociono, me siento en Navidad, amigos. Me siento en mi cumpleaños, que por cierto ya me lo cumplo el 28. A ver, ya está, si hay que regalar más café, no me enojo, de igual. Tengo 28 años, no me da pena decirlo, ¿por qué? Porque creo que se sentirse orgulloso de su edad, ¿no? Vamos a apagarle aquí porque ya está listo, miren, ya está humeando. Este no hace ruido, regularmente se llama pato, creo yo, porque hace ruido, ¿no? Shifla algo así. A ver, y también otro tema, ustedes bien lo saben, yo en las reacciones, mis videos, la neta sí son bien sinceros. Cuando no me ha gustado algo, cuando escuché la canción de Jaco de Welcome to Paradise, fue que... Está así mi cara medio extraña. La verdad soy muy sincero. Y el color me llamó mucho la atención. Una y media, ¿no? Una y media, porque se me llama mucho ahí. Una y media, se va a hacer perfecto, ok. Estoy como que nervioso, no sé si lo voy a hacer bien, espero que no sea un fail. Confía, amigos, qué concentración. Como les decía, amigos, la neta, espero no estarle faltando el respeto a un ritual que ustedes tengan, solamente lo hago porque, pues, quiero probarlo. Entonces, como no tengo cafetera, pues, fue la forma más sencilla que encontré para realizarlo, ¿no? Que lo que diga, no, no manches, lo hiciste todo mal, así. Ok, me dice producción. Nada, este sí es cierto. Yo creo que hay que menear con la cucharita aquí, a ver, para que se vaya más rápido. Y, este, digamos, se disuelva entre estos grumitos de café. Esto va a media taza apenas. Entonces, vamos a echarle un poquito más, porque aquí voy a compartir en la casa. Entonces, yo creo que ahí para probarlo está perfecto. Es poquito más de media taza. Y a mi tía Gloria que me regaló justo esta tacita desde Zacatecas para el mundo. Y lo quise hacer en esta porque, para que sea como que la, no sé, ya saben, producción, ¿no? Sí, una taza muy mexicana, un café muy tico. Con un mexicano, muy tico. No mames, estoy cabrón. Ok, amigos, vamos a, para compartirlo con la family, yo lo voy a probar aquí. Nada más. Bueno, amigos, estoy completamente listo para la hora de la verdad. A ver si es cierto. Digamos, es el café más accesible económicamente de Costa Rica. El olor es muy bueno. No está fuerte. Pareciera que es muy fuerte, pero no. Sí me lo puedo tomar sin pedo, así eso. Y eso que yo no estoy acostumbrado, o sea, acostumbrado al café negro, así como este. O sea, que realmente solamente traiga café. Yo no estoy acostumbrado. No se me hizo fuerte. Tiene un saborcito, algo, algo tiene rico. Me gusta. Porque yo creo que sí, sí me gustó. A ver, les voy a dar aquí a mi familia. Vamos a hacer un corte y regresamos. Para el precio, yo creo que está bastante, bastante bien. No sé, no dice exactamente la zona, amigos, de dónde vendrá. Se terminó el turno de café avestruz. Mil gracias a mi amigo Marvel. Vamos ahora sí con el poquito más caro, que se trata del café Fadiva. Ok, vamos a continuar, amigos. Ya se limpiaron los trastes. Vamos a continuar ahora con este café Fadiva. Fadiva, viene, es originario de Tarrasú. Se dice que de ahí vienen los mejores granos de café. Entonces, 100% tico, dice por acá. Ok, es un empaque más fresa que el otro, evidentemente. Vale cuatro veces más o algo así. O sea, es como que un poquito más top. Vamos a ver qué onda con el olor, primero que nada. Sí, es mucho más light, es más este... Sí, 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 algo tiene mucho mejor en cuanto al olor, ¿no? A ver, en cuanto a sabor, quién sabe. Sí, sí está más algo, no sé, más antojable, digamos. Ok, vamos con la misma dinámica, amigos. Vamos a poner una... Dos cucharadas le ponemos estas un poquito más light. Entonces, va una. Y la segunda. Sí, inclusive, a ver si podemos hacer una toma un poquito más cercana. Sí se ve, este... Más... Un poquito más agradable, ¿no? Del color. Un poquito más café, lo del otro es mucho más negro, más oscuro, digamos. Y más light. No sé, a ver. A lo mejor también el otro está más tostado, ¿no? Bueno, puede ser, ese es un gran punto también. Puede ser que el tema del tueste del grano es distinto. No se sabe. Pero bueno, la verdad es que el avestruz no está nada mal, la neta, la neta. Ok. Estoy haciendo un maldito experto con esto, ¿eh? Ok, amigos, ahora sí, vamos a probar este cafecito Fadiva. Está raro el nombre, no me lo grabo. Ok. Vamos a probarles mi taza mexicana de Zacatecas. Lo que yo le doy el trago, ustedes ya le dieron like y comentaron y compartieron, se suscribieron, activaron campanita y todo el quito, ¿ok? Va. Pues sí, más, mucho más light, pero mucho más que el otro. El otro viene más así, más cargado, ¿no? Con mucha diferencia, ¿no? Muy bueno. Arriba Zacatecas, arriba Costa Rica, arriba Chihuahua y todo el mundo. Amigos, hasta aquí el video de hoy, muchísimas gracias por acompañarme, qué delicia, de verdad, me encantaron. Ambas marcas, diferente presentación, uno más accesible que otro, la verdad, ambos dan pelea. Este también es delicioso, café Fadiva, sí lo recomiendo, sin duda, es un café gourmet, 100% tico. Que Dios me los bendiga, amigos, pura vida y gracias por estar aquí en mi canal una vez más. Hasta luego.